Súper. Bueno, pues vamos a arrancar con esta clase. En verdad me da mucho gusto que estén por acá. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo tener una fuente inagotable de prospectos hacia tu negocio. Mi nombre es Yaira Monroy, yo soy de México y ya tengo más o menos unos ocho años que vivo del internet, afortunadamente, gracias a Dios. Y esto es bueno porque tomé la decisión, ¿no? O sea, yo tomé la decisión de ser libre, digamos, de tener mi propio negocio. Yo fui empleada durante siete años y bueno, sí me gustaba mucho, la verdad, ser empleada porque, bueno, pues recibió mi sueldo cada quince días, estaba yo contenta, pero ya el último año de que estaba yo trabajando dije, no, ya no quiero, ¿ok? Ya no quiero porque ya no quería, este, pues, yo vivo aquí en México, en la Ciudad de México y el tráfico, pues la verdad es que está espantoso, ¿no? Con las lluvias. Luego, la verdad es que me quedaba súper lejos estar, este, pues yendo a mi trabajo. Y bueno, sí era muy agotador, la verdad, era bastante, bastante agotador el estar, este, pues, haciendo todo eso todos los días, ¿no? Entonces, por eso dije, bueno, voy a empezar mi negocio y decidí empezar un multinivel en una empresa de redes de mercadeo. Y la verdad es que al principio estaba yo muy, muy contenta, muy feliz. Yo dije, ya la hice, ya, este, voy a ser libre, voy a despedir rápido a mi jefe, ¿no? Voy a renunciar y ya voy a ser libre. Pero me di cuenta que no. O sea, que la realidad es que no estaba teniendo los resultados que yo quería porque, pues, sí hice mi clásica lista, ¿no? Ya saben, de prospectos, de 50, 100, 200 prospectos. Y al final, pues, sí les marcaba, les hablaba y les decía, pero no, este, pues, me dejaban plantada o si acaso iban a la presentación, pues, al final me decían que no, que no podían, que no tenían dinero. Y poco a poco se me fue terminando la lista de prospectos. Tal vez te ha pasado o ya te pasó. Y dije, bueno, ¿y ahora a quién le digo? ¿A quién le hablo de mi negocio? Si ya mi lista se acabó. ¿A quién le voy a hablar de mi negocio? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y sí, la verdad es que sí me, sí me empecé a frustrar y dije, creo que esto no es para mí. La realidad es que sí pensé en abandonar en algún momento. Pero, pues, dije, no, o sea, es que yo me prometí, o sea, no, ya no ser empleada, ¿no? Entonces, lo que hice fue empezar a investigar en internet, en Google, en YouTube, cómo prospectar en mi negocio, ¿no? O sea, cómo generar más prospectos, cómo generar más ventas. Y, bueno, de ahí empezó todo un show, ¿no? Toda una aventura porque también, pues, empecé a comprar cursos. O sea, me tardé. Sí, la verdad es que sí me tardé bastante en entender todo esto del marketing. Y, bueno, pues, al final, pues, me tardé más o menos como dos años en empezar a generar mis primeras ventas, ¿no? No me arrepiento, la verdad, y siento que ni siquiera fue tanto tiempo. Pero la realidad es que muchas personas, o la mayoría de las personas, se desesperan, ¿no? Al principio. Y dicen, no, pues, ya en un mes, o en dos meses, o en tres meses, ya quiero ganar mucho dinero, ¿no? Y no es así, ¿no? Es poco a poco. Tampoco te estoy diciendo que te vas a tardar dos años, te puedes tardar mucho menos cuando tienes las estrategias y cuando sabes el camino. Y la verdad es que el generar ventas por internet te da mucha libertad, ¿no? O sea, llevar tu negocio al internet, créeme que te va a dar mucha libertad. Yo ya no dependo de un jefe, como te dije al principio, pude despedir a mi jefe y hasta hoy no he necesitado regresar a ningún empleo, ¿no? Entonces, si tú quieres esto también para ti, o sea, tal vez, ¿verdad? Tú quieras ser libre, tal vez quieras más tiempo con tu familia, tal vez quieras, este, pues, obviamente ganar más dinero. Pues sí, definitivamente sí es un proceso, pero vale la pena, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí te voy a empezar a compartir mi pantalla para entrar a lo que es el tema de hoy. Y, bueno, yo supongo que ahí sí ya ves mi pantalla. Este, y bueno, primero te voy a mostrar un poquito mis resultados, simplemente para que te inspires, no para, no para, este, presumirte ni nada, simplemente para inspirarte un poquito. Bueno, yo uso mucho lo que es la plataforma de PayPal para recibir pagos, también para enviar, pero más, más para recibir. Entonces, aquí tú puedes ver lo que, o sea, dice, estamos transfiriendo dinero, recibe un pago, recibe un pago, casi todos los días. Ajá, esto sucede, no te digo que todos, pero casi todos los días. Por acá igual, estamos transfiriendo dinero, tiene un nuevo perfil de pago, recibe un pago, recibe un pago, ¿ok? Entonces, como te digo, casi todos los días, ¿no? Casi todos los días, pues estoy, estoy recibiendo este tipo de correos. Y obviamente, como te digo, no fue de la noche a la mañana, sino que fue gracias a que tomé la decisión de aprender todo esto, ¿sale? Porque así como un doctor, ¿no? Tiene que estudiar cuatro, cinco, siete años o toda la vida, o un abogado tiene que estudiar cuatro o cinco años, o un ingeniero, ¿no? También tiene que estudiar años para, y por qué estudia la gente, ¿no? ¿Por qué estudiamos una carrera universitaria? Pues porque queremos capacitarnos, tener conocimientos y que nos paguen por ese conocimiento, ¿cierto? O sea, por eso estudiamos tantos años. Entonces, digo yo, si nosotros queremos también tener éxito en un negocio, generar ventas en internet, pues también tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos y no, y no verlo como desesperados, ¿no? Así de, ay, no, yo ya quiero ganar dinero y pero ya. Si no, hay que verlo como eso, como un proceso que nos va a generar dinero después, ¿no? Lo bonito de esto, a diferencia de una carrera universitaria, es que incluso puedes ganar, o sea, tienes la posibilidad de ganar dinero mientras estás aprendiendo, o sea, lo cual no sucede en la universidad, ¿ok? Bueno, esto soy yo así súper rápido, te digo ahí en la oficina, ahí puedes ver los expedientes, ¿no? Y ahí fue donde te digo que precisamente decidí, pues ya dejar mi trabajo, ahí yo leía el libro de Padre Rico, Padre Pobre, no sé si ustedes ya lo leyeron, ese libro a mí me cambió la vida, porque yo, este, yo estaba como deprimida ya en mi trabajo, ya decía yo qué va a hacer de mi vida, y leí ese libro, ¿no? El de Padre Rico, Padre Pobre, y ahí fue en donde descubrí la famosísima carrera de la rata, yo creo que ya la, a lo mejor ya la conocen, donde trabajas, te pagan, pagas todo el dinero, y a la siguiente quincena, pues lo mismo, ¿no? Y así, en la famosísima carrera de la rata, de la cual dije yo quiero salir, pero ya, 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 ya quiero salir de ahí. ¿Qué me llevó a tener buenos resultados en lo que hago? Pues tomar acción, o sea, no quedarme ahí nada más y esperar, no, un milagro, no. Yo lo que hice fue tomar acción en la foto que tú ves abajo, pues ahí estoy haciendo videoconferencias, ¿no? Este, mi, uno de mis mentores, que es Luis Fon, que es el que está aquí en la foto de aquí arriba, el del saco negro, yo lo conocí por internet, precisamente, y ha sido uno de mis grandes, grandes mentores, por acá también está Dalimas, mi socia y amiga, y este, y bueno, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Tomar acción, o sea, tomar acción, tomar acción, hacer que las cosas sucedan y decir, ¿sabes qué? O sea, voy a, voy a lograrlo, o sea, no me voy a quedar ahí esperando nada más y pues eso, ¿no? Acá, esta foto, estoy en el escenario, estoy la de café, ahí con un cheque, ¿ok? En una de las empresas que, en las que estaba y pues, este, recibiendo, ¿no? Ahí el, el premio, bueno, la, pues sí, el, el, este, reconocimiento. Y del lado derecho, pues estoy con el equipo, ¿ok? Que, que formé y, y la realidad es que todas, todas las personas que yo he, negocios, nunca, nunca han sido personas ni familiares, ni amigos, ni nada, de conocidos. En primera, porque la verdad no me gusta, este, mezclar como que la amistad y la familia con el, con los negocios. Y en segunda, porque aparte de que ni querías entrar, ¿no? Este, pues sí, aparte porque todos los, te digo, todos los, los socios que he tenido, se me ha hecho muchísimo más fácil a mí primero todos por internet, conocerlos todos primero por internet, prospectar por internet, y ya después nos conocemos presencialmente, ¿no? Este, si hay conferencias, si hay una presentación, y ya, parecía que, parecía que nos conocemos de toda la vida. Entonces, ese es el proceso. Primero por internet, y ya después presencial, ¿no? Es, es, aquí es al revés. Entonces, bueno, he tenido algunos, este, digamos que algunos, este, viajes, ¿no? Por, gracias te digo al, al internet también. Antes ni siquiera había viajado en avión, ¿no? Cuando estaba en mi trabajo, nunca había viajado en avión, y este, y dije, bueno, pues ya, tuve la oportunidad, este, de, de poder viajar, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es el, el tema del día de hoy, de cómo tener esa fuente inagotable de prospectos, y te quiero hablar, pues un poquito de los errores que a veces se cometen, ¿no? O sea, los mayores errores o problemas que enfrenta un networker o emprendedor en las redes sociales. ¿Y por qué en las redes sociales? Porque obviamente las redes sociales, hoy en día, muchas personas te dicen, las redes sociales te ayudan a crecer tu negocio, te ayudan a prospectar, te ayudan a, a generar ventas, pero si no tienes el conocimiento, pues vas a, a tener, a cometer errores, ¿no? O sea, vas a, vas, así como a mí me pasó, ¿no? Que fue como que, híjole, pues ¿sabes qué? O sea, sí quiero usar las redes sociales, pero las estaba usando mal. Entonces, pues no estaba teniendo resultados. Entonces, bueno, uno de los errores que se cometen mucho todavía es, pues poner en tu portada de Facebook, en este caso, incluso también lo puedes poner en, en Instagram, poner el nombre de la empresa en la que estás, ¿no? O sea, poner ahí tal cual el nombre y el logo y todo. Entonces, eso es un grave, grave error. Yo lo hice. Este, y no funciona, chicos. La verdad es que no funciona. ¿Por qué es un grave error? Bueno, pues porque cero marca personal, ¿no? Y, y ahorita les voy a hablar un poquito de eso de la marca personal, que pues es promoverte más a ti que a tu empresa, a tu negocio. Porque acuérdense que la gente se une a la gente, no a una empresa, no a un plan de compensación, no a un producto, sino a la gente. La gente primero te va a comprar a ti y después a tus productos o tu empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú pones ahí el logo de la empresa, pues lo único que vas a lograr es ahuyentar a tus seguidores, a tus amigos. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a tu perfil de Facebook o de Instagram van a decir, ah, pues este vende tal cosa y ya me quieren vender, ¿no? Entonces, la gente luego, luego pensamos eso. Luego, luego la gente, o sea, nosotros como seres humanos tenemos como un, este, un radar antiventas que luego, luego detectamos, ah, este me quiere vender o esta me quiere vender. Y cuando vemos algo así en un perfil decimos, no, pues mejor me voy porque ni siquiera a su amistad voy a tener porque me va a querer vender en algún momento. En algún momento me va a querer vender y no es como muy sincera su amistad. Entonces, cero, no pongas la empresa en tu perfil. Otro error, por ejemplo, esta persona que pone un perrito, ¿no? En su foto de perfil pone un perrito. Es muy común ver eso, ¿no? Pone un perrito o puedes poner un gatito o una florecita o un carro. Pues eso también cero marca personal porque obviamente, pues las, este, nuevamente, ¿no? Las personas, pues quieren, lo que quieren es, este, pues hacer negocio con personas, no con perritos ni con gatitos ni nada de eso, sino con personas. Entonces, pues debes de poner tu foto de perfil. Del lado derecho, también, este es un grave error, poner anuncios como este tipo que dice ingresos extra. ¿Sabías que puedes generar un ingreso extra sin dejar tu actividad actual? Pregúntame cómo. Entonces, bueno, pues obviamente eso tampoco cero marca personal. Las personas, pues van a decir, híjole, no. O sea, cuando yo veo algo así, digo, no. O sea, a veces las personas decimos, no, pues a lo mejor eso es una estafa. A lo mejor eso es un fraude. No, definitivamente no. Promover así tu negocio tampoco te va a ayudar, ¿no? Y yo, yo lo hice también y no me ayudó. También otro de los errores, por ahí, si andas cometiendo, es estar, en primera esta persona, por ejemplo, este perfil. Igual, tú puedes ver ahí en su foto de perfil y obviamente esa foto no es de él. Seguramente la sacó de Google y ya. Entonces, no, tampoco funciona así. Y está compartiendo, pues, mucha información de otros lados, de otras páginas, que si la vitamina A, que si el sistema inmunológico, bla, bla, bla. Entonces, pues eso también aburre a las personas que te están viendo. Y otra cosa, pues está compartiendo información de otras páginas. Y lo que sucede cuando tú compartes información de otras páginas es que las personas van a ver esa página y van a presionar ahí y se van a ir a esa página. Entonces, estás mandándole tráfico, mandándole gente a esa página. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Tú lo que quieres es que se queden en tu perfil y te conozcan a ti, no a esa otra página. Entonces, pues bueno, eso también es un error, ¿no? Si por ahí lo andas haciendo ese error, pues también deja de hacerlo, ¿ok? Porque vas a perder visitas en tu página, ¿vale? Otro error, bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Esta persona pone, busca personas que, bueno, aquí pone el nombre de la empresa, busca personas que quieran ganar dinero mientras la gente usa su celular, quiere saber cómo y ponen el video de la empresa, ¿no? Ese también es otro error porque acuérdate, pues la gente, cuando ve este tipo de publicaciones, lo mismo, pues no le va a llamar la atención. Lo mismo va a decir, me está vendiendo. Y a veces pensamos, porque yo también lo pensaba, yo decía, ay, sí, si vende el video de la empresa, les va a encantar, les va a gustar y se van a inscribir. No, no sucede así. Acuérdate que la gente, nadie, nadie, nadie se levanta en las mañanas y dice, me voy a inscribir con la primera persona que me invite a su negocio. Eso no pasa, ¿ok? O sea, nadie dice, me voy a inscribir con la primera persona que me invite a su negocio en Facebook o en Instagram. No, eso no sucede, la gente no piensa eso. La gente lo que se levanta y piensa y dice es, este, ay, ¿cómo voy a pagar la renta? Ay, ¿cómo voy a, este, con quién voy a dejar a mis hijos encargados porque tengo que ir a trabajar? O me metí a este negocio y ahora no sé cómo hacerlo crecer. O sea, la gente se levanta pensando en sus problemas. Cuando nosotros nos levantamos en las mañanas, ¿no? Apenas abrimos los ojitos y empezamos a pensar en todo lo que tenemos que hacer en el día, en los problemas de ayer, en el problema que tuvimos con tal persona, en pagar la luz, la renta, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, obviamente, cuando la gente va a internet, a las redes sociales, pues lo que quiere la gente es distraerse, olvidarse de sus problemas, la verdad, perder el tiempo, lo cual, pues, para eso son las redes sociales, ¿no? Para socializar, para perder el tiempo, para ver vídeos graciosos, para ver lo que está haciendo la amiga, el amigo, ¿no? Quién ya se casó, quién ya se divorció. O sea, para eso son las redes sociales, ¿no? Por eso bien lo dice el nombre, son redes sociales. Pero se pueden usar también para negocio, pero hay que saberlas usar, ¿ok? En las redes sociales hay que saber llamar la atención de las personas, hay que saber captar la atención de las personas, ¿ok? Para que, pues, obviamente, nos funcionen de manera correcta, ¿ok? Y eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que vimos ahorita de los errores. Número uno, no tener una foto de perfil adecuada, ¿ok? Acuérdate que tu foto de perfil debe ser, debes estar tú. Dos, promover demasiado tu producto o tu empresa en tu perfil. Ese es un error, no lo hagas. Publicar accidentes, bromas, memes, política, religión, ¿no? Eso también no lo hagas. Yo la verdad es que antes de empezar todo esto de internet, pues sí, la realidad es que sí publicaba mucho de política, ¿no? De política, mucho, mucho de política, la verdad. Entonces, lo que hice fue borrar todo eso, eliminar todo eso, hice como una limpieza y dije, adiós todo eso. ¿Por qué? Porque genera mucha polémica, ¿no? O sea, si tú vas y publicas algo de política en tu perfil, habrá personas que estén de acuerdo y habrá personas que no estén de acuerdo, ¿no? Entonces, a veces te lo echas encima de a gratis, ¿no? Y dicen, ay, pues, si le va a ese político, pues ya ni le quiero hablar, ¿no? Hasta te pueden bloquear o te dejan de hablar. O sea, es una realidad porque la gente se enfrasca en ese tipo de temas controversiales, ¿no? También, por ejemplo, publicar mucho de religión, demasiado de religión, a veces llega a ser un poquito cansado para las personas, ¿no? Dice ahora, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la vacuna, ¿no? Todo ese tipo de temas hay que dejarlos fuera. Hay que mantenernos fuera de esos temas. Esos temas, yo lo que te recomiendo es, este, yo lo que te recomiendo es dejarlos totalmente fuera de tu perfil, de tus redes sociales, porque son temas polémicos, ¿no? Hay, ya hay lugares, ¿no? O sea, a ver, ¿quién dijo? Natalia. Ya hay lugares, o sea, la gente ya tiene, ya hay páginas en Facebook. La gente ya puede buscar a qué edades y en qué mes le toca, ¿no? Nuestros perfiles no son noticieros, no es la página del gobierno para estar informando, ¿no? Ya hay lugares. Si la gente quiere saber en qué mes le toca la vacuna o a qué edad, tan solo ella solita puede preguntar, puede ir a la página de internet, ¿ok? ¿Por qué es esto? Porque acuérdate que nosotros, a diferencia de las personas normales que no hacen negocios por internet o que no quieren crear su marca personal, pues nosotros sí debemos de cuidar todo eso, ¿no? O sea, nosotros sí debemos de cuidar todo ese tipo de temas. Si no queremos crear nuestra marca personal, si no te interesa, si no haces negocios por internet, pues sí, ¿no? No hay ningún problema. Cada quien puede publicar lo que quiera. Pero nosotros que somos emprendedores digitales, que creamos nuestra marca personal, sí hay que tener cuidado. Ese tipo de temas solamente con tu familia, con tus amigos y ya, ¿ok? ¿Ok? Hacer spam y agregar personas e invitarlos a tu negocio, ¿no? Clásico, ¿verdad? No sé, a mí me pasa muy seguido que las personas toman mi teléfono de Facebook o mi WhatsApp, mis redes sociales y me invitan a sus negocios, ¿no? Me mandan todo lo que es su... Me mandan mensajes en WhatsApp, ¿no? Y me mandan todos los PDFs, fotos y no sé qué tanto del negocio invitándome. Eso no está bien. O sea, no es correcto, no es profesional. Porque acuérdate que, pues, esa persona que me está invitando, pues, ni me conoce, ni yo lo conozco. Y, pues, yo no voy a hacer negocio con una persona que no conozco, ¿verdad? Ni tú. Si a ti alguien llega ahorita, ¿no? O llegan a esta clase y llega un desconocido para todos y nos invita a su negocio, nos empieza a hablar de su negocio, pues, nos vamos a sentir incómodos y le vamos a decir, ¿sabes qué? No, ¿ok? Entonces, esos son errores que se comen. Ahora, ¿qué sí debes hacer en las redes sociales? ¿Qué es lo que sí tienes que hacer en las redes sociales, ¿vale? Bueno, aquí te voy a poner algunos ejemplos de personas que están creando su marca personal. Por ejemplo, Madahí, que es alumna de la academia y que está creando su marca personal. ¿Qué es lo que hace? Obviamente pone su foto de perfil, de su cara, en su foto. O sea, nada de... ¿Por qué es importante poner tu foto de perfil? Porque eso demuestra que eres transparente, ¿no? Si tú pones un carro, un perrito o lo que sea, menos tu foto, pues, genera desconfianza inmediata. Eso significa que no te quieres mostrar, que tienes algo que esconder, que si me invitas a tu negocio, pues, a lo mejor sea un fraude, ¿verdad? Que a lo mejor no quieres dar la cara por algo. Entonces, por eso es importante poner tu foto de perfil, poner tu nombre y tu apellido, ¿ok? Eso es... Acuérdate que tu marca personal es tu nombre y tu apellido. Cuando estamos creando una marca personal, pues, es nuestra, por eso se llama personal. Una marca comercial, pues, es de una empresa, por ejemplo, como Coca-Cola o McDonald's. Una marca comercial, obviamente, también la puedes crear si es que ya tienes tú una empresa propia, ¿no? Y yo lo que te recomiendo, en verdad, primero, es crear primero tu propia marca personal. Y aquí abajito dice, bueno, te ayuda a iniciar o crecer tu negocio digital con estrategias de marketing online. O sea, una pequeña, un pequeño rengloncito que diga a qué te dedicas, qué haces, para que la gente que te visite en tu perfil, pues, sepa un poquito de qué se trata, ¿no? De ti. Esta persona, por ejemplo, Enriqueta, pues, lo mismo, ¿no? Puso su nombre, su apellido, también, bueno, ella puso sus dos apellidos. Y en su foto de perfil, ella, ¿ok? Ella dando la cara. Así tal cual, es dar la cara. En su foto de portada, bueno, sí está con su familia, se vale. Pero, definitivamente, en su foto de perfil, sí debe estar tu cara. Y tu nombre y tu apellido. Y también pone, coach, emprendedora, apoyo para estructurar tu emprendimiento online, consultora en marketing digital, ¿no? Un poquito lo que se dedica, lo que es su marca personal. Esta también, este es mi perfil. Igual, en mi foto salgo yo, ¿no? Yo, incluso ya salgo del cuerpo completo. Y en mi foto de portada estoy yo también. Mi marca personal, mi nombre y mi apellido, Yadira Monroy, emprendedora y mentora en negocios y marketing online. Puse mi blog, en el enlace a mi blog, YadiraMonroy.net. Este, y bueno, pues, es mi marca personal, ¿ok? O sea, soy yo, es mi marca personal. Este, y yo, es lo que estoy yo creando en mis, en mis redes sociales, ¿ok? En lo que es mi, mi Facebook, mi Instagram. De hecho, algo también muy importante, en todas tus redes sociales, ¿ok? En todas tus redes sociales, usa igual tu nombre y tu apellido, el mismo, ¿ok? Porque a lo mejor y te llamas, vamos a suponer que te llamas Rosita, Alicia Martínez González, ¿no? Y a lo mejor en Facebook estás como Rosita González y en Instagram estás como Alicia González. Y entonces, ¿qué pasa? Confundes a tu audiencia, confundes a tus seguidores, porque si te quieren encontrar o te quieren buscar en Instagram, pues van a decir, ay, pues, no la encuentro, no lo encuentro. ¿Por qué? Porque te pusiste un nombre diferente. Entonces, en todos lados tienes que estar igual con tu nombre y tu apellido. Yo te recomiendo que al principio, sobre todo al principio de que estás construyendo tu marca personal, uses la misma foto en todas las redes sociales, ¿ok? ¿Para qué? Para que te puedan identificar más fácil. Porque si ven la foto, dicen, ah, pues, es la misma que está en Facebook, en Instagram, ah, pues, ya la agrego, ¿no? O en YouTube, ¿no? Ah, pues, tiene la misma foto, ah, pues, lo agrego o la agrego, ¿no? Entonces, lo mismo, en todas tus redes, tu misma foto para que te empiecen a identificar, ¿no? Acuérdate que es como McDonald's. Si tú ves una M amarilla así grande, ¿verdad? Tú ya sabes que es la M de McDonald's, ¿no? O sea, tú ya identificas así a McDonald's. Es lo mismo. Para que la gente te empiece a identificar con tu foto, te recomiendo, te digo, que sea la misma en todas las redes sociales para que te empiecen a identificar con esa foto y, pues, te conozcan más rápido, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué puedes empezar a publicar en tus redes sociales para empezar a crear un poquito esa marca personal y, sobre todo, también empezar a crear un poquito tu, pues, interacción con personas, etcétera? Aquí, por ejemplo, me tomé esta foto, dice aquí, y seguimos en el maratón de prospección y cierres on fire. Estoy aquí con algunas personas del equipo, de mi equipo y me tomé una selfie con ellos. ¿Por qué hago esto? Bueno, eso fue antes de la pandemia, ¿verdad? Porque ya saben que cuando estábamos en la pandemia, pues, no se podía, ¿verdad? Ahorita, pues, yo creo que sí, ¿verdad? Ya hay más restaurantes abiertos y todo eso. ¿Por qué hacer esto? Pues, porque llama la atención, porque estoy saliendo de lo común, ¿no? Estoy diciendo, bueno, estoy aquí en una capacitación de prospección con el equipo, etcétera. Entonces, tú puedes empezar a hacer este tipo de publicaciones con tu equipo. Si se reúnen en un café o incluso si, este, si tienen reuniones por Zoom, pues, puedes sacarle una captura de pantalla. Ya ves que salen todas las caritas y, pues, poner algo así como aquí en reunión con mi equipo, aprendiendo cómo ganar dinero en internet y, además, estamos cuidando a nuestras alumnas, ¿no? En dado caso de que estés en un negocio de nutrición, por ejemplo. Entonces, este, pues, eso llama un poquito la atención, ¿no? Empieza a llamar la atención. Aquí, por ejemplo, es otra chica de la academia que se llama Janet, que también está con nosotros en la academia. Entonces, pues, ella también está creando su marca personal. Se pone su nombre, su apellido, Janet Cabezas. Pone una frase. Conviene reflexionar acerca de los pensamientos que rondan tu mente. Podrían estar bloqueando tu prosperidad, ¿no? Pone una frase así como positiva y pone la frase y su foto, ¿ok? Pone incluso también su enlace, o sea, su blog. Entonces, ¿qué pasa con esta foto? Bueno, que no está promoviendo una empresa como tal, sino que se está promoviendo a ella misma. Es una foto de ella. Yo, como les decía, veo también mucho que las personas lo que hacen es poner una foto de una frase con un artista o con otra persona. O sea, la foto de otra persona y la frase. No. Eso no está creando tu marca personal. Ahí le estás dando más marca al artista o al actor o el que haya puesto la frase. Si vas a poner una frase, pon tu foto, ¿ok? Pon tu foto, un pensamiento tuyo, pero tu foto. Nada de que agarro de Google la foto de una frase, la subo y la pongo. No. No. Porque no estás creando tu marca personal, ¿sale? O sea, si ponen, por ejemplo, ¿no? A la Will Smith, ¿no? Y la frase, pues le estás dando más fama a Will Smith. Y la verdad es que Will Smith ya tiene mucha fama, ¿verdad? Y el que necesita y la que necesita la fama eres tú. Entonces, siempre pon fotos tuyas si vas a poner una frase, ¿sale? Este, bueno, aquí también Victoria, que también es parte de la academia, pues lo mismo, ¿verdad? Pone aquí una frase ahí positiva, pone su foto, pone su foto de perfil y lo mismo pone entre paréntesis emprendedor online, ayuda a potenciar los negocios de mujeres networkers, ¿no? Lo mismo, está creando su marca personal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Ya que estamos creando nuestra marca personal en nuestras redes sociales, hasta ahorita si tú estás cometiendo o piensas que estás cometiendo algún error, bueno, puedes solucionarlo, todo tiene solución. Entonces, este, puedes cambiar tu foto, etcétera. Lo más importante es que empieces tú a crearte esa marca personal en tus redes. Ya que lo estás haciendo, incluso ya que limpiaste tus redes, ¿no? Como yo que borré todo, también ponía muchos memes, ¿no? Antes yo, entonces, borra, yo borré todos los memes, todo lo de política, todo lo que yo pensaba que no, lo de mi empresa, multinivel, ¿no? Todo eso lo borré. Todo lo que yo pensaba que no, este, no, no, no aportaba valor, lo borré. Y empecé a cambiar mi perfil. Entonces, ahora sí, empecé a prospectar. ¿Ok? ¿Cómo, cómo se prospectan redes sociales? Bueno, tienes que empezar a agregar amigos, ¿no? En Facebook, en Instagram, pues, obviamente seguir gente nueva. ¿Qué tipo de personas? Te vas a ir al buscador de Facebook, por ejemplo, aquí está el buscador de Facebook, Facebook, y puedes poner la palabra redes de mercadeo y negocios. Ajá, redes de mercadeo y negocios. Y, por ejemplo, te pueden salir grupos, te pueden salir páginas, te pueden salir, este, incluso anuncios de publicidad, etcétera. Pero, ¿por qué puse aquí redes de mercadeo y negocios? Bueno, porque es el tipo de amigos que yo quiero agregar. Ajá. No sé ahorita tú cuántos amigos tengas en Facebook, por ejemplo, no sé si tengas 100, 200, 300, o mil, o lo que sean. Pero, tal vez, ¿no? Seguramente, no son amigos emprendedores, no son amigos networkers, son amigos que, pues, has agregado porque sí, o te han enviado solicitudes porque sí, o son tu familia, etcétera. Pero no son amigos calificados, ¿no? Nosotros lo que queremos son prospectos calificados. Si, por ejemplo, quieres vender productos de nutrición, pues, vas al buscador y escribes nutrición, o belleza, o vendes joyería, pues, escribe joyería, o vendes, no sé, lo que quieras vender. Vienes y raíces, pues, pones bienes y raíces. O sea, dependiendo en el negocio que tú estés, vas a poner, o lo que quieras vender, eso es lo que vas a poner en el buscador de Facebook. Ajá. Ahora, como te decía, te pueden salir grupos, de hecho, aquí arriba te va a salir, ¿no? Páginas, grupos, lugares, videos, fotos, personas, etcétera. En este caso, puedes elegir grupos, puedes elegir páginas, que es como lo más, donde más vas a encontrar amigos relacionados, ¿no? Por ejemplo, aquí me salió este de emprendedores exitosos, emprendedores exitosos por el mundo, emprendedores y empresarios exitosos, emprendedores exitosos y empleos en Puebla, ¿no? Por ejemplo. Y, bueno, pues, yo puedo pedir unirme a ese grupo, ¿no? Este, puedo pedir unirme a ese grupo y lo que vas a hacer, pues, sí, es pedir, es unirte a ese grupo, ¿no? Hay algunos que te van a pedir algunos requisitos, bueno, los cumples, ¿no? Algunas preguntas que te hagan. O, bueno, pueden ser, este, pueden ser, este, páginas, ¿no? Entonces, te vas a meter a esas, este, páginas, a esos grupos y lo que vas a hacer, ojo con esto, es que vas a empezar a agregar a los miembros de ese grupo o, o si es página, en alguna publicación que hayan hecho, te vas a las personas que le dieron like o reaccionaron a esa publicación y vas a empezar a agregar a esas personas. ¿Cuántas personas más o menos vas a agregar al día? Pues, más o menos unas cinco, ¿no? O sea, tampoco te, te vayas tanto y agregas así un montón de gente, ¿no? Porque si no, Facebook te puede ahí llamar la atención y te va a decir, ¿sabes qué? Pues, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No, este, no agregues gente que no conoces, ¿no? Y te pueden ahí, este, suspender un poquito la, 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 tu perfil. Entonces, agrega más o menos entre cinco a siete personas diario, pero acuérdate el tipo de personas que vas a agregar. Van a ser, este, emprendedores o que les gusta el tema de nutrición o de belleza o de joyería, en fin. ¿Y qué va a pasar cuando empieces a hacer esto? Pues, que estás agregando ese tipo de personas con ese tipo de intereses. Ajá. ¿Y qué va a pasar? Pues, van a ver tu, tu contenido que tú ya estás publicando, les va a interesar y, pues, te van a empezar a seguir, ¿no? O sea, la idea no es que te les vayas a la yugular, acuérdate, y los invites a tu negocio. No. Sí los puedes invitar, pero hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo, este, saber empezar una conversación sin hacer spam, acuérdense. Sin, hola, ¿cómo estás? Estoy buscando líderes, te mando el enlace de mi empresa, te vas a ser millonario y, pum, inscríbete. No, o sea, así no. Hay que, hay que saber iniciar una conversación para prospectar. ¿Ok? Bueno, ¿qué vas a hacer también? Pues, Facebook Live o transmisiones en vivo. Los Facebook Live te van a ayudar mucho. Yo sé que a lo mejor te puede dar un poquito de miedo, un poquito de, pues, ¿cómo lo diré? De pena, ¿verdad? Pues, sí, hablar frente a la cámara y, sobre todo, en vivo. Pues, sí, sí puede costar un poquito de trabajo al principio. Si te cuesta trabajo hacer transmisiones en vivo, al principio, yo lo que te recomiendo, primero, es que hagas videos grabados con tu celular. Empiezas a hacer tus videos videos y los subas a las plataformas, en este caso Facebook, Instagram, YouTube. Puedes empezar a hacer videos cortitos, de un minuto. No necesitan ser tan largos. Y puedes empezar a hacer este tipo de videos. Esto es hacer contenido, ¿no? A lo mejor ya has escuchado por ahí, es que hay que hacer contenido en redes sociales. Esto es hacer buen contenido. ¿Ok? Contenido no significa, como te digo, copiar o compartir de otras páginas, o poner contenido de tu empresa, o que sí, el video de la empresa. Eso no es contenido de valor. Eso es hacer spam. Contenido de valor es que tú grabes un video hablando de algún tema importante, de acuerdo a tu nicho de mercado, y que lo subas a las plataformas. Eso es contenido valioso. Aquí, por ejemplo, yo hice este Facebook Live que dice por qué decidí dejar mi empleo. Ajá. Yo hice ese Facebook Live, esa transmisión en vivo. Duró 13 minutos, un poquito más, porque, bueno, yo ya tengo un poquito más la práctica de hablar en videos, y pues yo me suelto hablando, ¿no? O sea, yo ya me suelto y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, ¿no? Pero como te digo, o sea, al principio, igual y tú no. O sea, al principio puedes hacer un video de un minuto, incluso hasta segundo, ¿no? Incluso hasta un video de 40 segundos, 30 segundos, está súper bien, donde simplemente des un tip, un consejo, y con eso. ¿No? O sea, te digo, yo me suelto ya con 13 minutos, pues, porque ya puedes ir a mi canal de YouTube, Yadira Monroy, o a mi blog, YadiraMonroy.net, y pues, tengo muchos videos, ¿no? O sea, pero al principio yo también fue difícil para mí hacer mi primer video. No creas que, que, uy, fue así de fácil. No, de hecho, para hacer mi primer video, o sea, me tardé horas. Creo que todo el día para hacer un video, creo que de dos minutos. ¿Por qué? Porque no me gustó. Me gustaba, lo borraba, lo editaba, me equivocaba, este, no me gustaba, ¿no? Salía súper seria en el primer video. Bueno, así, así nos pasa a todos. Pero, ¿qué pasó? Hice mi segundo video, luego mi tercer video, cuarto video, quinto, diez, y ahorita no sé de tener como 300 videos en mi canal de YouTube, o más. Pero es la práctica, chicos. O sea, es perderle el miedo a la cámara, y te sueltas, ¿no? Ya en el tema que tú estés haciendo. Entonces, aquí yo, por ejemplo, te digo, hice este Facebook Live que dice, ¿por qué decidí dejar mi empleo? Y simplemente lo que, lo que dije en ese video fue, ¿por qué decidí dejar mi empleo, no? Y platiqué, pues, que quería yo mi libertad, que yo empecé a hacer un negocio, no hablé de la empresa, simplemente di mi experiencia. ¿Y qué pasó? Pues, más de ciento, más de cien reacciones, y por acá comentarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dice, mi sueño es tener libertad financiera y tener mucho para apoyar a los restos. O sea, lo que yo estoy aquí queriendo generar es esa afinidad con las personas que me están viendo, esa confianza. Carlos dice, yo quiero tener libertad, y se puede saber, ¿cuál es tu negocio? ¿Ok? Aquí se pueden dar cuenta que yo no dije en qué negocio está, pero él ya me está preguntando, ¿cuál es tu negocio? Eso es precisamente lo que yo quiero generar, ese tipo de preguntas. ¿Cuál es tu negocio? Y le dije, bueno, claro, mándame mensaje. Y, bueno, pues, ya me mandó un mensaje y empezó esa interacción. Edgar me dice, también mi sueño es estar arriba, inspirando personas, viajar y estar libremente financieramente, ¿no? Y, bueno, 31 comentarios más por acá. Entonces, ¿qué pasó con este Facebook Live? Pues, que generé esa inspiración. Eso es lo que tú tienes que generar, inspirar a las personas a hacer lo que tú estás haciendo. O sea, si tú, por ejemplo, tú estás aquí porque tienes un negocio, ¿verdad? Tienes un negocio en multinivel, ¿cierto? ¿Por qué decidiste empezar ese negocio? Es más, ponme en el chat, ¿por qué? Una razón o dos, las que tú quieras. ¿Por qué decidiste empezar un negocio de multinivel? A ver, ponme en el chat. Te quiero leer. A ver, ponme en el chat. ¿Por qué decidiste tú empezar un negocio de redes de mercadeo, multinivel, etcétera? A ver, ponme ahí en el chat. Una razón o dos razones o las que tú quieras. A ver, ponme ahí en el chat. A ver, si están ahí todavía. Pónganme ahí. Despierten. Toc, toc. A ver, dice por ahí Natalie, ¿por qué quería trabajar con mi propio tiempo sin descuidar a mi hijo? Wilber, ¿por qué me da la oportunidad de tener un ingreso residual? Maleni, ¿por qué me permite generar más ingresos? Excelente. Entonces, ustedes, con eso que están escribiendo aquí en el chat, pueden hacer un video o incluso un post, ¿no? Con una foto de ustedes y digan, ¿por qué decidí empezar mi propio negocio en internet? ¿Por qué? Porque quiero trabajar en mi propio tiempo sin descuidar a mi hijo, ¿no? Y pon, incluso si quieres, ¿verdad? Puedes poner una foto tuya con tu hijo. ¿Y qué va a pasar eso? Vas a inspirar a las personas y van a decir, ¡guau! Yo también quiero eso, ¿no? O sea, yo también quiero eso. O sea, yo también tengo mi hijo, quiero tener más tiempo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice tener libertad financiera, ¿verdad? También, ¿no? O sea, ¿por qué quiero empezar mi negocio? Ah, porque quiero tener libertad financiera, ¿sale? Todo esto es desde el perfil, ¿vale? Todo esto es desde el perfil personal. Ok, entonces, ¿qué otra forma, de qué otra forma se puede generar prospectos con publicidad pagada? ¿Sale? La publicidad pagada les va a dar, este, les va a dar velocidad. Le va a dar mucha, mucha velocidad a tu negocio, ¿sale? Le va a dar mucha, mucha velocidad a tu negocio. Este, ¿por qué? Pues porque la publicidad, por ahí dice que el que paga manda, y sí. A Facebook lo que le interesa es que le paguemos. De hecho, el tráfico orgánico, es decir, gratuito, ya prácticamente para Facebook es nulo. O sea, Facebook no le interesa de alguna forma posicionar tu contenido en una fanpage. No, no le interesa porque lo que quiere es que pagues, ¿no? O sea, Facebook lo que quiere es que le paguemos. Así es como Facebook gana, ¿no? O sea, Facebook no está de gratis. Si pensaban por ahí que Facebook era gratis, no, no es gratis. Facebook, obviamente, se alimenta de los que hacemos publicidad. De ahí, Mark Zuckerberg se ha hecho millonario, ¿ok? Entonces, lo que quiere Facebook es que paguemos publicidad. Y está bien, está en todo su derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está dando algo gratis, que es subir contenido en Facebook de forma gratuita. Nuestras fotos, publicaciones, videos de forma gratis, entre paréntesis. Pero, ¿qué es lo que nos dice Facebook? ¿Sabes qué? Sí, te doy permiso, te doy chance de que subas todo ese contenido, de que te la pases bomba en Facebook. Pero, como soy una gran red social en donde mucha gente me ve, en la cual todos los días muchas personas se conectan, pues, ¿sabes qué? Como muchas personas se conectan, tú puedes, pues, publicar aquí tu negocio, ponerle publicidad, y yo lo voy a exponer a muchas personas, ¿no? Eso es lo que hace Facebook. Entonces, pues, nosotros vamos a aprovechar eso. Y la realidad es que qué bueno, qué bueno que se pueda hacer publicidad en Facebook, porque hoy en día, todavía, todavía es muy accesible hacer publicidad en Facebook. Ajá, o sea, si tú comparas hacer publicidad en Facebook y hacer publicidad en Google, por ejemplo, pues, Google es más caro, ¿ok? Pero si tú comparas hacer publicidad en Facebook y hacer publicidad en la televisión o en un periódico, en una revista, pues, en una revista te va a salir en un ojo de la cara y en la televisión ni se diga. Entonces, chicos, sí o sí, aprovechen Facebook. O sea, si de verdad quieren que yo les dé un consejo así verdadero y real, hagan publicidad. O sea, de verdad, no, 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 este, piensen que es gastar. Porque acuérdate que si somos emprendedores, creo yo que tenemos esa mentalidad de inversionistas también, de querer invertir. O sea, si nosotros invertimos en nuestro negocio, tanto en conocimiento como en publicidad, pues, nos va a dar mucho más. Entonces, la publicidad definitivamente háganla. Este es un anuncio mío que tengo en Facebook. Y, bueno, aquí te voy a decir más o menos qué puse en este anuncio, ¿vale? Dice, ¿cómo patrocinar o prospectar personas sin rechazo? Ojo, hice un videíto, no sé, de hecho, no sé cuánto dura. Y creo que dura como dos minutitos ese video o tres. Y dice, cuando estamos prospectando y no sabemos las estrategias correctas para hacerlo, vamos a recibir mucho rechazo. Sobre todo si nos estamos posicionando como vendedores. Y por eso estoy regalando totalmente gratis un minicurso donde te digo los ocho principios para prospectar y cerrar de cinco a diez ventas en cualquier negocio. Este minicurso únicamente lo estoy entregando por WhatsApp. Si eres networker o emprendedor, estoy segura te ayudarán mucho. Si quieres recibir este minicurso, aquí están las instrucciones. Agrégame a mi WhatsApp haciendo clic en este enlace. Les mando un enlace. O agrégame a tus contactos con este número. Les paso mi teléfono. Y luego búscame en tu WhatsApp. Y envíame un mensaje diciendo, quiero recibir el minicurso gratis y tu nombre. Escribe en los comentarios, aquí abajo, quiero recibir el minicurso gratis. Es importante que realices estos dos pasos para saber de todo tu interés. Este minicurso será gratis por tiempo limitado. Ese es el anuncio con un video. ¿Qué es lo que dice? Promocioné la publicación. O sea, subí el video. Y hay un botoncito ahí en Facebook cuando promueves en tu fanpage. Bueno, que dice promocionar publicación. Esto sí es en la fanpage. Esto no se puede hacer en el perfil. Esto sí tiene que ser en una fanpage. ¿Y qué pasa con este anuncio? Bueno, más de 100, bueno, 131 personas reacciones. 41 veces lo compartieron. Y, pues, un montón de comentarios, ¿no? Aquí creo que son 52 de 93 aquí se muestran. Entonces, ¿qué pasa con este anuncio? Porque, ojo, también, esto es muy importante, chicos y chicas. No se trata nada más de un anuncio y ya, ¿no? Hay veces que las personas, bueno, aquí más de 30 mil personas alcanzadas. Hay veces que las personas me mandan mensajito y me dicen, ya dirá, yo quiero que me hagas mi anuncio, mi publicidad, para mi negocio, porque quiero crecer mi negocio, ¿no? Entonces, la gente cree que solamente por poner un anuncio en Facebook ya van a tener miles de socios y miles de ventas. No. O sea, no sucede así. De hecho, un anuncio en Facebook solamente es un paso. Es el primer paso, digámoslo. Pero no se trata solamente del anuncio, ¿no? O sea, se trata de, ¿para qué es ese anuncio? ¿A quién va dirigido ese anuncio? ¿Qué vas a hacer con las personas que están llegando a tu anuncio? El seguimiento que les vas a hacer con ese anuncio, eso es lo más importante. El anuncio solo es, o la publicidad solo es un pasito. Entonces, yo le digo a esas personas que me dicen que les ponga su publicidad, les digo, con gusto, pero necesitas también saber los siguientes pasos, ¿eh? O sea, no creas que por poner tu anuncio ya vas a cerrar ventas mañana. No. O sea, de hecho, no sucede así. Y el que te lo diga, te está mintiendo. Te lo digo de corazón. El que te diga, ay, sí, nada más por poner una publicidad ya vas a cerrar miles de ventas. No. No, no, no. Así no funciona en internet. Y te lo digo, porque yo también lo hice. Yo creía que poniendo solamente un anuncio, promoviendo mi empresa o el producto o el negocio ya iba a cerrar ventas. Y no. La realidad es que no. De hecho, yo hice una vez un anuncio donde promovía precisamente el negocio. Y sí, me llegaba mucha gente, pero lo único que pasaba es que, pues, eran curiosos y nunca entraban, ¿no? O sea, eran, ahora sí que eran oportunistas, ¿no? O sea, hay gente que solamente estaba curioseando y que quería ganar dinero rápido de la noche a la mañana. Gente que no quería invertir ni tiempo ni dinero. Y que cuando yo les hablaba del negocio y de la inversión, pues, me dejaban en visto, me decían que lo iban a pensar, me decían que creían que era gratis. Imagínense, que creían que era un empleo. Entonces, no funciona promover tu negocio, tu oportunidad directamente. Vas a traer solamente personas curiosas que no van a querer invertir ni un centavo. Y tú no quieres gente que no quiera invertir, ¿verdad? Tú quieres gente que quiera invertir, así como tú. Porque la mayoría de las veces, cuando se hacen anuncios así de, únete a mi negocio y ese tipo de cosas, es gente que no quiere invertir. Es gente curiosa que quiere ganar dinero rápido, sin hacer nada. Y ese tipo de personas no las queremos. Por eso es importante hacer una buena segmentación. Y que desde el anuncio, obviamente aquí yo les estoy dando algo gratis, pero desde el anuncio yo me estoy dirigiendo a personas que ya han tenido un negocio o que tienen un negocio. ¿Por qué? Porque yo ya les estoy hablando de patrocinar y de prospectar. O sea, una persona que tiene un negocio o que ha estado en redes de mercadeo se identifica con este tipo de palabras, patrocinar o prospectar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese tipo de personas ya han invertido en un negocio o quieren invertir o están teniendo problemas en su negocio. Entonces, ¿qué pasa? Ya tienen una mentalidad empresarial. Ajá. Ya tienen una mentalidad de negocios. Y ese tipo de personas son las que yo quiero. Ajá. No personas que andan viendo ahí, curioseando nada más y que lo único que quieren es, pues, cosas gratis. ¿No? O sea, eso no queremos. Queremos gente que quiera invertir. Entonces, bueno, aquí te voy a enseñar un poquito la segmentación que yo hago de intereses en Facebook. Y la verdad es que es un anuncio muy sencillo. Yo sé que hay anuncios muchísimo más sofisticados, ¿no? O sea, que te dicen que si haces esto, que si haces aquello, y sí se puede hacer. Pero yo lo que quiero es que ustedes hagan su primer anuncio fácil. O sea, que no sea algo complicado, que no sea algo que tengan que ir a estudiar a la masa, ¿no? Sino que sea algo que digan, ¿sabes qué? Lo puedo hacer fácil yo. Ajá. Este, y que puedo cambiarlo si quiero y puedo hacer un anuncio sin tantas complicaciones. ¿Ok? Bueno, en este caso yo la segmentación que utilicé para ese anuncio fue distintos países. En este caso fue México, Colombia y más países de Latinoamérica. Por ejemplo, como Colombia, este, Nicaragua, Perú, Panamá, Costa Rica. Ajá. ¿Por qué? Obviamente yo lo hago así porque ese anuncio yo lo ocupé para un negocio en el que mi negocio está en prácticamente todo el mundo. Prácticamente está en todo el mundo, pero obviamente yo quiero personas de habla hispana. Este, entonces puse casi todos los países de Latinoamérica. Excepto Cuba, Venezuela y algunos otros países más pequeñitos, ¿no? Entonces, este, tú, si por ejemplo tu negocio solamente está en México, pues nada más pon México, ¿verdad? No vas a poner Colombia ni otro país. Si tu negocio está en tres países nada más, pues nada más pon esos tres países. Si tu negocio está así en todo el mundo, pues pon todos los de Latinoamérica, ¿no? Si nada más tu negocio está en una ciudad en específico, pues pon solamente esa ciudad. Ajá. O sea, aquí, pues simplemente es que te vayas a donde está tu negocio. ¿Vale? Ok. Ahorita les respondo sus preguntas, ¿vale? La edad. ¿Qué edad puse yo? Bueno, puse entre 24 a 50 años. ¿Por qué puse esa edad? Bueno, porque es una edad que yo creo que a los 24, de hecho podría ponerle yo 27, creo yo que a esa edad ya las personas ya están trabajando, a lo mejor ya salieron de la universidad, pero por lo regular en esa edad ya pueden tener un empleo. Si pongo personas de 18, 20 años, no es que no las quiera en mi negocio, obvio sí, pero lo más probable es que todavía dependan de sus papás, que todavía no sean independientes económicamente. Entonces, a partir de los 25, 27 años. 50, bueno, porque yo quiero todavía personas que, pues, no, no, obviamente te digo, también depende mucho del producto, ¿no? De que tú estés promoviendo, a lo mejor el producto que tú promueves, a lo mejor sea para personas mayores de 60 años, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Pero en mi caso yo quería hasta los 50 años, ¿no? O sea, este, ese era como mi enfoque, ¿no? Tú vas a elegir ya también el enfoque que tú le quieras dar. Y en los intereses, bueno, pues yo me enfoqué, por ejemplo, en personas que hacen marketing multinivel, que hacen redes de mercadeo. Por ejemplo, Network Marketing, puse, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, el libro de Eric Worre, que a lo mejor ya lo leyeron, el de GoPro. ¿Por qué puse estos intereses? Porque yo quiero atraer networkers. O bueno, quería yo atraer en ese momento networkers también. ¿Por qué? ¿Por qué quieres atraer networkers, Yadira? Si, este, pues si ya están en otra empresa, a lo mejor es lo que luego me dicen muchas personas, si ya están en otra empresa, y tú los quieres meter a la tuya, pues sí, ¿ok? Sí, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque hay muchas personas que incluso han estado en un multinivel, no necesariamente están ahorita en un multinivel, pero ya conocen el modelo de negocio. Y es más fácil que yo, al invitarlos a un negocio multinivel, donde yo les hable de estrategias, me posicione yo frente a ellos, sea más fácil que ellos acepten a que yo les, esto sucede mucho, por ejemplo, cuando tú haces tu clásica lista, ya sabes, todos hemos hecho nuestra clásica lista de prospectos, que está conformada por los primos, las primas, los amigos de la primaria, los, el amigo que grabó la boda del primo, ¿no? Entonces, son personas no calificadas, son personas que tienen su empleo o que se dedican a lo que se dediquen y no están interesadas en un negocio, empezar en un negocio y mucho menos un multinivel, porque muchas veces las personas piensan que es un fraude, que es una estafa, y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de personas me van a rechazar, ¿verdad? Cuando yo les hable de mi negocio, pero una persona que ya sabe que es el multinivel, que es el network marketing, si yo le hablo de un negocio, lo más probable es que lo acepte, ¿no? O sea, es que no me va a decir que es un fraude, que es una pirámide, y que bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque ya conoce el modelo de negocio. Ajá. Tú que estás aquí en esta conferencia, yo, ya conocemos el modelo de negocio y sabemos distinguir o sabemos la diferencia entre una pirámide y un multinivel, ¿no? Yo no te tengo que explicarlo, yo no tengo que explicártelo porque tú ya lo sabes. Tú ya sabes que no es un fraude, que no es una estafa, y no me lo vas a decir. Simplemente, a lo mejor, pues tengas dudas del negocio, etcétera, pero ya tienes el conocimiento. Por eso, elijo este tipo de personas. Lo mismo tú, si a lo mejor estás, este, vendiendo productos de nutrición, ¿verdad? Pues tus intereses van a ser bajar de peso, a lo mejor, productos de nutrición, salud, ¿verdad? O sea, no vas a llegar a gente que le gustan comer las hamburguesas, ¿no? Que sus intereses son ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso es importante que tú en los intereses, es muy fácil poner los intereses en Facebook, chicos. O sea, si tú, por ejemplo, te digo, vendes productos de nutrición, pues vas a Google y a lo mejor pones productos de nutrición y lo que te salga, puedes poner a esa empresa o simplemente piensa, a ver, si una persona quiere bajar de peso, ¿qué tipo de páginas le interesaría, ¿no? Ah, pues, de este tipo de páginas. Bueno, eso ponlo en los intereses de Facebook. Estoy vendiendo joyería. Ah, bueno, pues, ¿qué voy a poner en intereses? Joyería, ¿no? O sea, no hay por qué complicarnos la vida. Joyería, marcas de empresas que venden joyas, ¿no? Vendo perfumes. Ah, ok, voy a poner perfumes en los intereses, marcas de perfumes, ¿no? O sea, nos vamos a ir a las personas que tienen ese tipo de interés. Vendo, ropa de deporte. Ah, pues, ¿qué podré poner? Ah, pues, ropa de deporte, ¿no? O sea, tenis, leggings, gorras, ¿ok? Entonces, esos básicamente son los intereses que tú puedes empezar a poner en tu anuncio, ¿ok? El presupuesto, ¿ok? ¿Qué presupuesto tú puedes empezar a poner en tu anuncio? El que, bueno, Facebook te permite lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, este, un dólar diario. Ajá, por lo menos en Latinoamérica. En Estados Unidos no sé si sean dos o cinco, pero en Latinoamérica lo mínimo es un dólar diario, ¿no? A partir de ahí tú ya eliges qué presupuesto ponerle. Dos dólares o tres o cinco o diez, los que tú quieras. Yo por lo regular le pongo cinco dólares, ¿ok? Cinco dólares. En este caso yo le puse cincuenta pesos, ¿no? Que más o menos creo que cincuenta pesos creo que son dos dólares, más o menos, dos punto cinco dólares por ahí más o menos diarios. Ajá, te digo yo por lo regular le pongo cinco dólares diarios, a veces hasta le he puesto diez dólares diarios, obviamente ya depende de tu presupuesto. Si tú dices, no, yo voy a empezar con un dólar, ponle un dólar. Ajá, de hecho te recomiendo que empieces con un dólar para que vayas viendo cómo va jalando tu anuncio. Bueno, en este caso le puse cincuenta pesitos mexicanos que son más o menos como dos dólares, dos punto cinco dólares más o menos. Y esto, ¿por qué lo puse? Para demostrarte que con un presupuesto bastante accesible puedes tener muy buenos prospectos diarios. O sea, no necesitas invertirle tanto dinero. Ajá, y yo creo que, como te dije, creo yo que sí estarías dispuesto a invertir, ¿verdad? O sea, no creo que me dijeras, no, Yadida, pues es que yo cómo le voy a invertir un dólar diario a mi negocio, es mucho dinero. Entonces, suerte y ya, es lo único que te puedo decir. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, le puse cincuenta pesitos diarios y, bueno, aquí te dice importe de puja, yo le pongo automático. Aquí me dice, no gastarás más de trescientos cincuenta pesos a la semana, te digo, lo cual se me hace bastante accesible, trescientos cincuenta pesos a la semana. Pesos mexicanos. Este es el video que yo estuve promoviendo. Ajá, este, y bueno, simplemente le puse aquí confirmar, ¿no? O sea, confirmar el anuncio y listo. Entonces, es una forma bastante práctica de hacer un anuncio. Obviamente, como te dije, sí, hay más estrategias y todo, pero esto lo puedes hacer para empezar. ¿Sale? Ok, a ver, déjame ver, aquí vi algunas dudas, ¿verdad? Del anuncio. Dice Patricia, yo hace un año que estoy alzando mi producto en mi perfil, no pasa nada. Hasta ahora quiero aprender cómo hacer un anuncio. ¿Ok, Pati? Sí, la realidad es que te digo, los anuncios te van a ayudar mucho. Marisol, una pregunta, ¿para hacer el perfil de nuestra marca es necesario hacerlo de una computadora o se puede con el celular? ¿Con el celular? Con el celular puedes hacer tu perfil de Facebook, puedes subir contenido, puedes subir tus fotos, no hay ningún problema. Ok, entonces, ¿qué pasa luego que hacemos el anuncio? ¿Verdad? El anuncio pues nos va a generar muchos prospectos, ¿no? El título de esta capacitación se llama ¿Cómo tener una fuente inagotable de prospectos? Bueno, pues ya te estoy diciendo con tus anuncios de Facebook y también con una prospección correcta con tu perfil de Facebook. Vas a hacer las dos. Ajá, yo te aconsejo de verdad, de verdad que hagas las dos. Hazlo de forma orgánica, o sea, gratuita con tu perfil y pagar un anuncio en Facebook. Haz las dos cosas. ¿Por qué? Porque el hacerlo de forma orgánica te va a ayudar una, a crear tu marca personal y dos, a perderle el miedo a las personas, hablar con la gente de forma correcta y a que te desenvuelvas también en tus videos, etcétera. ¿Sale? Y la publicidad pues te va a dar velocidad. La publicidad lo que va a hacer es que a lo mejor si un día no pudiste prospectar directamente, bueno, tienes tu publicidad, te están llegando los prospectos, tú estás trabajando, estás durmiendo, estás comiendo, estás haciendo lo que estés haciendo y te llegan los prospectos. Noemí, ¿dónde podemos encontrar la grabación? Bueno, yo se las voy a mandar. Noemí, yo creo que yo te invité a este Zoom, yo te la mando. Ana María dice, ¿es mejor un solo anuncio con más presupuesto o varios con poco presupuesto? Yo lo que te recomiendo, Ana, es que empieces con un primer anuncio, le metas bajo presupuesto y vayas viendo cómo va jalando. Si va jalando bien, o sea, que te está generando prospectos, aumentale un poquito más el presupuesto y al ver que le aumentas presupuesto y están aumentando los prospectos, significa que sí te está funcionando, ¿no? puedes hacer también luego ya que viste que se te funcionó otro anuncio y dices, a ver, voy a hacer otro anuncio, cámbiale un poquito al anuncio, a lo mejor el título, la imagen, no sé, y entonces dices, bueno, ahora sí voy a hacer otro anuncio y ya empezamos igual de a poquito presupuesto y le vas aumentando. Ajá. Dice Marta, la verdad mis anuncios siempre son prohibidos para Facebook. Es que depende, por eso también hay que saber qué anunciar, Marta. Ahí hay que ver qué estás anunciando, ¿verdad? Porque a Facebook no le gusta anunciar, que anuncias multinivel, negocios desde casa, ese tipo de anuncios no le gusta a Facebook. Se publica el mismo aviso siempre. Ok, entonces, bueno, siempre que, bueno, una vez que hicimos nuestro anuncio, hay que hacer un seguimiento. Ajá, hay que saber hacer un seguimiento. Entonces, para tener un buen seguimiento, ajá, pues hay que saber qué tipo de mensajes o qué hacer con esos prospectos que estamos generando en nuestro WhatsApp. Entonces, con WhatsApp tú vas a poder tener un sistema poderoso de seguimiento. Te va a prender con WhatsApp. En el equipo nosotros usamos esta estrategia para atender nuestros negocios y estamos logrando excelentes resultados. En WhatsApp Marketing sucede algo brutal, 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 y es que el 95% de las personas, incluso más, ven tus mensajes de WhatsApp. Ajá, eso es, esto es importantísimo, pero también es importante saber qué mandar por WhatsApp. No se trata de que ya estoy generando prospectos y les voy a mandar todo lo de mi negocio, ¿no? Ya sabes, o sea, únete al gran negocio. No, chicos, no se trata de eso. hay que mandar contenido de valor, lo que te dije al principio. El contenido de valor es contenido que ayude a resolver problemas, que les ayude dándole, dándole, dale un tip, dale algún consejo, dale algo de valor a esas personas que estás agregando a WhatsApp. Puedes mandar audios o puedes mandar videos. Ajá, ya sea que puedas compartir un audio, te di una nota de voz, dándole algún consejo de algo, no sé, por ejemplo, un tip de belleza o, no sé, si estás vendiendo cremas para quitar las arrugas, ¿no? algún tip o algún video que hayas subido a tu tango a YouTube, mándales el enlace y diles, mira, te mando este video donde te platico por qué decidí empezar mi negocio desde casa. Ajá, pero es valor, es contenido de valor o texto, tal cual un texto dándoles algún tip, dándoles algún consejo, también se vale. Y bueno, aquí simplemente comentarte, acuérdate de esto por favor, es muy importante, pon espacio entre párrafos para que no se confunda el texto y se pueda leer. Te lo digo porque a mí luego me mandan mensajes por WhatsApp y todo, 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 todo seguido me lo mandan, no le ponen ni espacio ni nada y así no se puede leer. Hazlo fácil para tus prospectos que lo puedan leer de forma tranquila y que sí lo quieran leer porque no sé si te pasa pero luego cuando ves un muchísimo texto junto y ya no lo quiero leer. Entonces, ¿cómo vas a empezar a crear tu lista de WhatsApp? Bueno, como te dije hace ratito con publicaciones en Facebook, con tus Facebook Live o con una publicación muy sencilla en Facebook. Por ejemplo, envíame un mensaje para recibir mis contenidos por medio de WhatsApp. Por ejemplo, amigos, estoy creando mi lista de difusión en WhatsApp y voy a enviarles información transformacional sobre mentalidad o lo que sea a lo que te dediques. Algo gratis que les puedas dar. No sé, hola amigos, voy a estar dando tips de belleza a través de WhatsApp. Si quieres estos tips de belleza, pues agrégame en este o mándame, o ponme ahí yo quiero estar en tu lista. Ajá, y poco a poco vas a estar agregando gente a tu lista de WhatsApp para estarles haciendo un seguimiento. ¿Ok? Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado, ya me pasé de la hora, pero espero que les haya gustado la clase, que quieran seguir capacitándose, que quieran seguir aprendiendo, pues obviamente, pues quédense, ¿verdad? A ver, dice, Wilber, mi negocio se trata de que las personas se inscriban y consuman los productos, entonces, ¿qué videos hago para que las personas no piensen que es vender? Que inscriban y consuman los productos. Pues igual, Wilber, no sé qué productos sean, pero por ejemplo, si son productos de nutrición, como te dije hace ratito, pues tú puedes hacer, por ejemplo, un video diciendo, ¿sabes qué? Tres tips para mejorar tu digestión. No sé, se me ocurre, ¿verdad? Y das tus tres tips, ¿no? Y les dices al final del video, si quieres recibir más consejos sobre nutrición, mándame mensaje en WhatsApp, ¿no? Belleza, salud, hogar, por ejemplo, ¿no? Me dices, si es belleza, lo mismo, ¿no? Si es salud, por ejemplo. Entonces, haz un videíto, cinco recetas para tener mejor, este, te decía, digestión en las noches, no sé. Ah, ok, haces el video y luego les dices, ¿quieres más tips de salud? Pues agrégame al WhatsApp. Ajá. En tu video no vas a hablar del producto, no vas a hablar exactamente de los productos, tal cual, sino simplemente vas a dar valor, valor, valor. Y ya en WhatsApp, ahí sí ya puedes empezar a hablar un poquito de los productos, ¿no? Pero bueno, ya en lo que es el contenido de valor, ahí sí no, ok, ahí sí, siempre acuérdense que tienen que dar valor, 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 valor. O sea, exacto, los beneficios y dar consejos. Ajá, o sea, dar consejos, consejos, consejos. Ok, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a hablar de un curso para los que quieran continuar capacitándose que se llama Multinivel Sin Rechazo, que es un curso que creamos Ada Limas y yo, Ada Limas es mentora de la Academia de Marketing y Ventas. Este curso, pues lo creamos precisamente para las personas que quieran aprender de todo esto más a detalle, que estén dispuestos a invertir para su conocimiento y aprender de todo esto. Les voy a dar un pequeñito tour de lo que es el curso para, les digo, para aquellas personas que quieran capacitarse y que quieran aprender de todo esto. Ok, este es el curso de Multinivel Sin Rechazo. Ok, aquí está. Sirve para cualquier negocio, ya sea vendas productos de nutrición, del hogar, de salud, telefonía celular, Forex, inversiones, este, joyas, ropa, chicles, lo que sea que vendas, te sirve. No importa la empresa, sea de catálogo, sea de nutrición, sea la empresa que sea, te sirve este curso. ¿Sale? Ok, bueno, son seis módulos los que contiene este curso que se llama Multinivel Sin Rechazo. ¿Qué contiene? Te voy a leer todo el contenido, ¿va? Para que sepas, etcétera. Módulo uno, entendiendo la fuente de atracción personal. Módulo dos, tu negocio no es tu compañía, productos ni plan de compensación. Módulo tres, el secreto para convertirte en un verdadero profesional. Número cuatro, cómo encontrar a los mejores prospectos. Número cinco, cómo crear un negocio de franquicia real. Seis, cómo mostrarte experto y atraer líderes hacia ti. Cómo hacer que te paguen por prospectar. Tú ya no vas a pagar, te van a pagar por prospectar. ¿Qué es la marca personal y para qué sirve el módulo dos? Cómo crear tu marca personal en Facebook. Cómo crear tu marca personal en Instagram. Cómo crear tu marca personal en YouTube. Cómo crear contenido para Facebook. Cómo crear y subir contenido a YouTube. ¿Qué es el marketing de atracción? Todo está aquí, chicos. Ya no necesitan más. Módulo tres, prospección orgánica en Facebook. O sea, lo que les platiqué hoy, pero más a detalle. Aquí les doy un guión de prospección. Prospección orgánica con Instagram. Tráfico gratuito con YouTube. Cómo atraer prospectos calificados. Cuatro, estrategias de pago para atraer prospectos con Facebook. O sea, publicidad pagada para los que quieren hacer su publicidad. Obviamente, aquí les explico más a detalle cómo hacer su anuncio. También con Instagram. Pártese, perdón, módulo cinco. Cómo hacer seguimiento a tus prospectos con WhatsApp. Cómo convertir a tus prospectos en amigos. Convirtiendo a tus amigos en socios. Cómo hacer presentaciones efectivas por Zoom. para los que quieran aprender todo esto. Módulo seis, entrenamiento de duplicación, algunos consejos de marketing y negocios de trastienda y multinivel. Si ustedes de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, están aquí en serio y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, quieren llevar su negocio bien, quieren prospectar de forma correcta, pues este es el curso que necesitan. Ok, ok, bueno, espérenme tantito, déjenme, les sigo comentando de que se trata multinivel sin rechazo. Entonces, ¿cuánto cuesta multinivel sin rechazo? Tiene un precio de 147 dólares, pero por tiempo limitado le vamos a hacer un descuento de 50 dólares, por lo que puedes tener acceso a este curso por un solo pago de 97 dólares. Un pago y ya. Y además, tendrás acceso a todas las actualizaciones que le realicemos en un futuro. O sea, que tú pagas hoy 97 dólares y ya te olvidas de pagos mensuales y si le hacemos alguna actualización en un futuro, porque obviamente las cosas cambian en internet, tú ya no vas a pagar nada, tú simplemente vas a ver los nuevos videos que subamos y ya, tú no vas a pagar nada más. Piensa esto, pues gastarte esos 97 dólares en un fin de semana, porque la verdad es que sí se llegan a gastar en un fin de semana, o atraer más prospectos y convertirte en un networker profesional, se unan a tu negocio y te compren tus productos. Acuérdate que este curso es para la empresa que sea. No sé si vendas, te digo, nutrición, belleza, salud, hogar, lo que sea, te va a servir. Pero espera, porque quiero ayudarte a que tomes la decisión ahora mismo y por eso quiero darte acceso a algunos bonos extra. Vas a tener acceso a dos capacitaciones en vivo por semana para que resuelvas tus dudas, ¿ok? Durante un mes nada más vas a tener acceso a dos capacitaciones en vivo. El valor es de 67 dólares, pero va a ser gratis para ti y además te voy a habilitar estos bonos, ¿ok? Así que chicos, de verdad aprovechen para aquellos que de veras, de veras, de veras, de veras quieren crecer su negocio. Bono 1, plan de acción para alcanzar rangos en tu compañía. Bono 2, guión de cierres. ¿Vale? Este guión de cierres está buenísimo, obviamente, para que lo impriman y puedan, este, hacer sus cierres con sus prospectos. Está buenísimo. ¿Cuántos serían pesos mexicanos? Más o menos como unos mil, dependiendo ahorita cómo esté el dólar, pero más o menos como unos mil, mil novecientos pesos más o menos, mil novecientos cincuenta pesos más o menos. Ajá, acuérdense que es pago único. Bono 3, ¿ok? Y mande prospectos para que regales a tus prospectos e incluso le puedes hacer publicidad a estos, a estos imanes, a este PDF de empleado emprendedor y mande prospectos, principios básicos para prospectar sin rechazo. Bono 5, los secretos para que seas súper productivo en tu negocio. Bono 6, cómo cerrar ventas con WhatsApp. Ahí. Bono 7, cómo hacer publicidad a Facebook Messenger. Bono 8, cómo hacer seguimiento con WhatsApp. Todo esto por un único pago de no, veintisiete dólares. Pero solo eso, hoy chicos, estos bonos. Ajá, o sea, este, en Paraguay, ahorita te digo porque no lo sé, este, Pati, ahorita te digo cuánto es en Paraguay si alguien ahí, cuando quieran saber cuánto es en su, en su moneda, vayan a Google y escriban noventa y siete dólares a pesos, no sé si sean pesos paraguayos, o noventa y siete dólares a pesos colombianos, escriban en el buscador noventa y siete dólares, pero ahorita lo, lo buscamos. Y bueno, les tengo otra sorpresa, ¿ok? Pero esta sí nada más va a ser, bueno, todos los bonos solos son hoy y esta sorpresa solamente es hoy, chicos. Entonces, yo les diría que de verdad hagan el esfuerzo de hoy porque este regalo sí solamente es hoy, ¿qué día es hoy? 10 de septiembre, ¿verdad? Ya ni sé cómo estamos, 10 de septiembre, solo es hoy, solo hoy, 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 hoy y ya, ¿vale? Ok, solo hoy en esta videoconferencia te voy a dar esos bonos y además te voy a dar un bono extra pero solo es hoy porque de verdad me volví loquita y a ver si ahí no, este, tengo, tengo problemas, pero bueno, no importa. Elí, vas a poder elegir otro curso de la Academia de Marketing y Ventas y te lo voy a regalar, es decir, te lo vas a llevar gratis, vas a pagar el curso de Multinivel sin Rechazo de 97 dólares y te vas a llevar otro, el que tú quieras. ¿Cuáles hay? Te voy a mostrar cuáles hay. Tú vas a elegir el que tú quieras, el que tú desees. Cada uno de estos cursos cuesta 67 dólares excepto el de Multinivel sin Rechazo que cuesta 97. Pero tú puedes elegir por ejemplo el de Marketing con Videos o el de Marketing con Instagram o Programa de Marketing Online para principiantes o puedes elegir este de Embudos de Marketing para Multinivel para automatizar tu negocio o puedes elegir este de cómo usar tus redes sociales para crecer tu lista de prospectos y clientes o puedes elegir cómo lanzar tu negocio en Internet en 30 días, cómo automatizar tu negocio para generar ventas en Internet o cómo atraer clientes que compren. Puedes elegir cualquiera de estos. Tú me dices si quieres sácale no sé una captura de pantalla o una foto para que tú tú elijas cuál quieres y nada más vas a pagar 97 dólares. Ajá, porque te digo que todos los demás cuestan 67 dólares pero tú fíjate son 67 más 97 tú estarías pagando 164 pero no vas a pagar 164 solamente vas a pagar el de multinivel sin rechazo y te puedes llevar cualquier otro curso que tú elijas. Ajá, y ya te lo quedas para toda la vida. Tú eliges cuál te llevas. ¿Ok? Esto solamente es hoy 10 de septiembre. Pues yo te diría que aproveches cuál quieres y te llevas este curso. te vas a llevar dos cursos por el precio de uno. ¿Sale? Te voy a poner aquí el enlace para que puedas hacer tu pago. Aquí te lo voy a poner. A ver, espérame un momentito. Aquí te voy a poner este enlace. Ahí puedes hacer tu pago. Si eres de México me puedes mandar un WhatsApp y me puedes decir este Yadira pues mejor te haga una transferencia o un depósito lo puedes hacer. Si eres de México. Si eres de cualquier otro país pues si lo tienes que hacer a través del enlace que te puse te va a llevar a esta página y le vas a picar aquí en el botón verde que dice este pagar te va a llevar aquí aquí le voy a dar en quitar uno para que sea un pago de 97 dólares. Si tienes PayPal puedes pagar con PayPal si no tienes PayPal dale donde dice pagar ajá y aquí te va a mandar a pagar vas a necesitar una tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard aquí vas a elegir tu país España Paraguay Perú México donde vivas el número de tarjeta fecha de vencimiento CCC que es los tres números del reverso de la tarjeta tu nombre tu apellido tu dirección te va a decir crear una cuenta de PayPal le dices que sí le picas aquí en los dos cuadritos aceptar y pagar y listo pagas tus 97 dólares muy buena inversión ok y en cuanto hagas tu pago te doy acceso al curso de multinivel sin rechazo a todos los bonos y al curso que tú elijas ok al curso que tú me digas este yo te voy a dar el acceso de hecho si quieres después de que pagues me puede o sea nos podemos reunir y te digo mucho más a detalle que contiene cada curso para que bueno tu decisión sea como más tranquila y digas a ver pues cuál me conviene como cuál quiero más y bueno pues ya tienes acceso a ese curso ¿vale? bueno chicos pues eso sería todo déjenme ir aquí a Google para mostrarles cómo pueden hacer saber cuántos son 97 dólares se vienen aquí a Google y simplemente van a escribir este 97 ay 97 dólares y mira aquí les sale a pesos mexicanos a pesos guatemaltecos pesos colombianos pesos chilenos pesos argentinos pesos uruguayos aquí por ejemplo a pesos mexicanos son 1929 y a pesos paraguayos o no sé que sea de Paraguay qué moneda para a guaraní y aquí te sale sale ok ahí te sale la cantidad si es que tienen dudas en cuanto es su su este su moneda ¿vale? entonces ahí está simplemente le ponen así A y ya aquí pueden elegir ¿sale? bueno chicos pues gracias por haberse conectado me voy aprovechen los bonos y el súper mega regalo que les estoy dando de verdad créanme que el curso no cuesta 97 dólares podría costar mucho más créanme porque no necesitan más que ese curso para crecer su negocio ¿sale? les mando un fuerte abrazo chicos que estén súper 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 bien cualquier duda me mandan mensaje bye bye gracias a todos gracias 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 gracias